Y creo que ahí es donde los jóvenes pueden participar en esta crisis social que estamos teniendo hoy en día. Y ahí el joven es parte de ese cambio que necesitamos, ¿no? No nada más, como mencionaba, es ahorita salir a la calle y decir, no, realmente que se involucren más en los temas de su ciudad. A veces de eso nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que no le damos la importancia que tendría a nuestra ciudad. Y si nos involucráramos un poco más, si fuéramos más allá, si nos metiéramos, podríamos estar más pendientes de todo lo que pasa. Entonces yo les pido eso, que se metan en los temas de su ciudad. O sea, la verdad es que los problemas son muchísimos, 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 pero yo creo que con la gente joven, que son gente aparte que tenemos en ese... O sea, cuando está uno joven no tiene miedo a nada, no tenemos pena a nada y mucho es por convicción, ¿no? Entonces que tengan esa convicción para sacar al Estado adelante y, bueno, cada quien desde su trinchera, desde su ciudad, sacar al Estado adelante. Que sí se puede, no es imposible, lo han hecho en otros lugares. Gracias.